Mujeres asesinas es una serie de televisión original de Argentina, del género, drama, suspenso y policial. La misma mezcla de ficción y realidad está inspirada en el libro Mujeres asesinas de Marisa Gristain, que documenta casos reales de homicidios perpetrados por mujeres, cuya primera emisión fue el 19 de julio de 2005 y la última el 25 de marzo de 2008, contando con un total de 78 episodios divididos en cuatro temporadas. Bajo la productora de Polka y Adrián Suar, esta se emitió por la pantalla de El 13 y fue una de las series más vistas en Argentina, debido al realismo que plasmaban los actores al interpretar los papeles de una manera brillante, de los cuales se destacan famosos actores argentinos como Mirta Busnelli, Luis Machín, Cristina Vanegas, Leticia Brediche, Julieta Díaz, Dolores Fonsi y muchos más que junto a la gran producción que tuvo y la banda musical a cargo de Bebe con su emblemático tema Malo, en las primeras dos temporadas La Vida Te Da de Amparanoia en parte de la segunda temporada y Fui Tu Madre y Tu Mujer de Teresita Martínez Subiria en las últimas dos temporadas. Logró convertirse en una de las series más vistas de Argentina en su época. Esto le valió ser galardonada con el premio Martín Fierro de Oro, máximo galardón que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiodifusión Argentina. El formato fue vendido a Colombia, México, Ecuador e Italia, las cuales también sacaron sus versiones al aire. Lo más llamativo de esta serie fue que se inspiraba en casos totalmente reales, como ya mencioné, y seguramente alguna vez viéndola te preguntaste de dónde sacaron las historias. Bueno, en esta saga me dedicaré a contarles las verdaderas historias de las cuales se inspiraron las mujeres asesinas que vimos en pantalla. Como ya saben, la realidad supera la ficción. Es por eso que no podían dejar de plasmar en la pantalla estos casos, ya que fueron dignos de películas de horror y Polka lo hizo perfectamente, haciéndonos sentir todo lo que veíamos en cada capítulo. Así que sin más, comencemos con el capítulo de hoy. Mónica, interpretada por Malena Solda, es una estudiante de abogacía que vive junto a su madre Beatriz, interpretada por Leonor Manso, y desde que ésta queda postrada en una silla de ruedas, se ve obligada a ayudarla en todo momento. Pero Beatriz no la deja en paz, pidiéndole favores todo el tiempo, volviendo a la loca a su hija con el correr de los días. Para ella, Mónica todo lo hace mal y de mala manera, por lo que Mónica recibe las humillaciones diarias de su madre. A su vez, ésta tiene que aguantar a la vecina Beba que se entromete y la culpa de cosas sin sentido en relación a cómo atiende a Beatriz. Un día, Mónica le presenta a su madre, su novio. Desde entonces, Beatriz se pone más autoritaria. Dice que éste puede ser un ladrón y que por eso no quiere que vaya a la casa. Mónica, cansada de las humillaciones de su madre y de la presión por parte de su vecina, empieza a desquiciarse. Mónica no aguanta más y llega una tarde en la que tanto su madre como la vecina le colman la paciencia. Por eso, decide vengarse y acaba matando a su vecina ahorcándola, para posteriormente conservarla en el placar durante tres días. En la vida real, al igual que en la ficción, la vida de Mónica D. era muy estructurada ya que cuidaba rigurosamente a su madre discapacitada, la cual tenía muchas exigencias que rayaban lo absurdo. En cuanto a Beatriz, ésta había quedado paralítica por un error en una operación de hernia de disco. En ese momento, Mónica había cumplido 16 años y todavía se estaba reponiendo de la muerte de su padre. El padre de Mónica era un cardiólogo exitoso, que les dejó bastante dinero para vivir bien. La madre cobraba dos pensiones y recibía dinero por el alquiler de tres consultorios y dos departamentos en la costa. Así, pudieron contratar mucamas y enfermeras, aunque, por lo general, ninguna permanecía en la casa por más de dos o tres meses. Las razones eran simples. El carácter imposible de Beatriz. Diez años después de la operación que la dejó inválida, Beatriz ya se había acostumbrado a vivir una vida miserable. Como estaba aterrada ante la posibilidad de quedarse sin dinero, había decidido prescindir de la ayuda de una mucama y obligaba a su hija a cuidarla y a hacerlas cosas de la casa. Por eso mismo, Mónica llevaba siete años estudiando abogacía y no podía terminar, mientras que todos sus compañeros ya se habían recibido. También le era imposible siquiera pensar en pasar una noche fuera de la casa o llegar después de medianoche. Prácticamente, su madre le estaba absorbiendo la vida, convirtiéndola en su esclava. Aunque no podía caminar, Beatriz era capaz de arreglársela sola. Sin embargo, no lo hacía. Había decidido depender completamente de su hija. Tanto dependía que ni siquiera se desplazaba por la casa. Con el tiempo, Mónica empezó a sospechar que su madre, cuando estaba sola, se movilizaba sin mayores inconvenientes. Los médicos que la atendían también trataban de convencerla para que hiciese alguna actividad por sus propios medios, pero todo era inútil. Por otro lado, en la casa de al lado vivía Beba, una viuda que había sido amiga de la familia de Mónica, pero que, después de la muerte del padre y del accidente de la madre, había dejado de visitarlas con la asividad de otros tiempos. Beba era de esas vecinas que no te gustaría tener. Se dedicaba a observarlas a Beatriz y Mónica todo el día. Había llegado a la conclusión de que Mónica era una hija desaprensiva que no ponía empeño suficiente en alegrar a su madre, ni en hacerle la vida más fácil, ni siquiera en incentivarla para ponerse en acción. Nunca perdía la oportunidad de hacerle sentir que era un egoísta. Hacía muy pocos meses, Mónica había empezado a salir con Luciano, un compañero de facultad dos años menor. Se pasaba el día entero escuchando música electrónica en un Walkman, y seguía el ritmo sacudiendo la cabeza y los hombros con movimientos de robot. De hecho, esa costumbre le valió el apodo de robot, que con el tiempo terminó resumido en Robbie. Como lo conocimos en pantalla. Robbie era simpático y sociable, pero advertía que los demás se reían de él, que evitaban verlo fuera de la facultad y que no lo tomaban en serio. Mónica se había encariñado con él. Poco después de conocerse, estaban todo el día juntos. No formaban parte de ningún grupo, se sentaban apartados del resto, hablaban en susurros e iban juntos a todos lados. Mónica era incapaz de hablar en público. Tartamudeaba cuando tenía que rendir un examen, jamás se sentía cómoda con su manera de vestir, no sabía bailar, ni cantar, ni practicar ningún deporte, y hasta había dejado sus clases de alemán porque le daba vergüenza hablar con el profesor. Su madre sabía perfectamente cuáles eran los puntos débiles de su hija, y a la menor oportunidad le recordaba sus limitaciones, lo cual hacía que la inseguridad de Mónica aumentara. Mónica un día decidió llevar a Robby a su casa para que conozca a Beatriz. El novio de la hija le resultó lamentable. Ni bien lo vio, le dijo a Mónica que jamás lo iba a aceptar porque era demasiado raro. Con los meses, sin embargo, Beatriz no tuvo más remedio que adaptarse a la realidad. Robby iba a la casa todos los días y hasta la acompañaba junto a Mónica para el té de las seis. Mientras tanto, Beba veía con horror la situación de sus vecinas. Evitaba cruzarse con Beatriz y estaba alerta para asomarse cuando Mónica entraba o salía de la casa, sola o con Robby. Si bien la relación con Robby la ayudaba a soportar el agobio de su vida, Mónica se sentía día a día más presionada. Su madre mantenía un nivel de exigencias difícil de tolerar y seguir. Pretendía que la hija mantuviera la casa limpia, que cocinara, que la tiñera el pelo, que le diera los remedios y hasta que le pintara las uñas. La hija, que con 26 años se sentía de 60, le recordaba que tenían dinero suficiente como para contratar al menos una mucama. Pero Beatriz se negaba. Se dio cuenta entonces de que su madre ya no le daba pena, sino más bien rabia. Pensó en la cantidad interminable de horas dedicadas a darle pastillas, prepararle tés y correrle a las cortinas. Y se dijo que esa etapa de su vida tenía que llegara a su fin. Hizo unas simples cuentas y llegó a la conclusión de que el dinero que su madre guardaba en la caja fuerte, además del que seguiría cobrando, debía ser más que suficiente para no temer una posible bancarrota. Su plan, inimpecable. Contratarían, como al principio, una mucama y una enfermera. Y ella se iría a vivir sola. Para esto, era necesario vender una de las propiedades de la costa y con ese dinero comprase un apartamento. Repasó los números con Robby y le planteó a Beatriz la cuestión. Ahí Beatriz empezó a hacerse la víctima. Mónica le explicó que había entendido mal que no la iba a abandonar, sino que iría a vivir a otra casa con su novio y le haría todas las visitas que fueran necesarias. Además, tendría una enfermera profesional que sería más útil que ella misma. Dos días después, la madre sufrió un pico de presión y tuvo que ser internada por precaución. Mónica, en ese momento, se olvidó de su plan por un tiempo y todo siguió como hasta entonces. Durante esas semanas, había empezado a rememorar su rutina diaria. Ella estaba cada vez más enojada con ella misma y con su madre. Apenas advirtió que su madre estaba mejor, retomó sus planes de independencia. Le dijo que ya había tomado la decisión y que había que poner en venta alguna de las propiedades de la costa cuanto antes. Beatriz le pidió unos días para hacerse la idea de los cambios y se dedicó a ganar tiempo. Mientras tanto, la vecina había emprendido una cruzada contra la permanencia de Robby en la casa, contra la actitud de Mónica con su madre y contra los sonidos fuertes después de las 10 de la noche. Por algún motivo, la precaria estabilidad emocional de Beba había colapsado. De un momento para el otro se dio cuenta de que no estaba dispuesta a tolerar a Mónica ni a su novio y se los hacía saber. Permanentemente les tocaba el timbre para quejarse por el volumen de la radio, por el olor a la comida, por el ruido de una ventana que el viento había cerrado de golpe. Por ejemplo, si se les caía una olla, con su enojo llegaba Beba a decirles todo tipo de insultos. Los meses seguían pasando y nada se resolvía. A pesar de su frustración y de su enojo, Mónica seguía cuidando a su madre, que después de su ataque de presión había tenido que ser internada dos veces más. La primera fue por un cuadro de deshidratación. Deprimida había dejado prácticamente de comer y de tomar líquidos, y se negaba que su hija la alimentara. La segunda internación fue más seria. Beatriz se había roto la cadera en la bañera en un momento en el que Mónica la había dejado sola para atender el teléfono. Beba, que en un principio evitaba encontrarse con Beatriz, cambió su estrategia. Una tarde, cuando Mónica y su madre volvían de la calle, Beba las interceptó en la puerta. Saludó a las dos con amabilidad y le dijo a Beatriz que le gustaría entrar a su casa para hacerle un rato de compañía, mirando con ironía a Mónica, dando a entender que Mónica no era una buena compañía para ella. Beatriz aceptó encantada. La visita duró menos de una hora, y cuando madre e hija volvieron a estar solas, frente a su merienda de las seis de la tarde, Beatriz hizo insertar a su hija para hablar de algo importante. Beba le había llenado la cabeza de ideas de que Robbie era peligroso. Mónica no le contestó, pero al fin se decidió. Fue a buscar un saco y le dijo a la madre que iría a una inmobiliaria para poner en marcha la venta de un departamento en la costa. Beatriz no se amedrentó y por primera vez dijo claramente que ya tenía decidido desde un principio. Le dijo que no vaya porque no quería vender nada. Esa noche Mónica no fue a dormir a su casa por primera vez en su vida. Se quedó en la casa de Robbie, en un sofá que la madre del novio la habitó en el living. A la mañana siguiente volvió a buscar algo de ropa. En cuanto puso la llave en la puerta, apareció Beba indignada. Le contó que en la madrugada llegó una ambulancia a buscar a su madre porque había tenido otro pico de presión. Mónica empezó entonces a tener fantasías asesinas. Se imaginaba constantemente que ahogaba a la madre con una almohada y que la enterraba en el jardincito trasero. Le contaba todo a Robbie en detalle. Los dos partían de la base de que ella jamás se animaría a matar a su madre y tomaban esas charlas macabras como un sano ejercicio para liberar tensiones. A este punto la convivencia entre Mónica y Beatriz había empeorado. Mónica se había animado a expresar su disgusto con pequeñas muestras de independencia. Dejó de hacerle el té de las 6 de la tarde, preparaba comidas que a su madre nunca le habían gustado, no le ayudaba a hacer sus ejercicios de elongación y mostraba una indiferencia plena. Mónica iba enfrentando a la madre de a poco, sin tensar demasiado la cuerda. Pero en cuanto la madre se sentía mal o decía estar enferma, Mónica volvió a su régimen de sometimiento y obediencia. Una mañana, Mónica recibió el llamado del médico de cabeceria de su madre para anunciarle que los exámenes clínicos no habían dado bien. Cambiarían la medicación y harían algunos estudios complementarios. Mientras tanto, la vecina había empezado a jugar un doble papel. Visitaba a Beatriz día por medio pero seguía enfrentándose a Mónica y a Robbie. Mónica, totalmente harta, le pidió a su madre que quedara con la vecina para que frenara sus constantes intromisiones y quejas. Así, la vida de Mónica se sentía totalmente acorralada entre los requerimientos incesantes de su madre inválida y la inesperada actitud controladora de su vecina. La presencia de Beba era lo que más la estaba alterando. Cada vez que cerraba la puerta de la calle se la imaginaba en la puerta de al lado acechando lista para gritarle ante el más mínimo ruido que ella emitiera. Una mañana a las 7, Mónica fue a despertar a su madre para llevarla a hacer los estudios que le había pedido el médico. Beatriz se negó a ir. Estaba deprimida y asustada. Trágica, le habló desde la cama, prácticamente cubierta con las sábanas. Le dijo que la dejara morir en paz y que no estaba dispuesta a seguir arrastrándose por la vida en su silla de ruedas, siendo una carga para todos. Mónica se acercó, la destapó e intentó sentarla para sacarle el camisón y vestirla. Beatriz ofreció resistencia y las dos terminaron forcejeando hasta que Mónica, muy alterada, la soltó. Mónica ya no podía contenerse. A los gritos empezó a pasarle una por una todas las cuentas pendientes de su vida. En ese momento corrió a su cuarto para buscar un abrigo y una cartera para irse. En eso estaba cuando escuchó los golpes de la vecina en la puerta de entrada. Furiosa, Mónica apuró el trámite. Se colgó el bolso al hombro, agarró una campera al boleo y salió. Beba, en camisón, le dijo que quería pasar para ver si su madre estaba bien. En ese momento Beba dijo que Mónica le había hecho algo a su madre, ya que se oían ruidos raros. Beba y Mónica se miraron tensamente y con mucho odio. Sin pensarlo ni un instante, Mónica se tiró encima de ella y con la correa de su cartera le apretó el cuello hasta matarla. Siguió apretando y solamente aflojó cuando la vecina ya llevaba un buen rato muerta y ella misma se había quedado sin fuerzas. Dejó el cadáver tirado en el pasillo, cerró la puerta y fue al cuarto de su madre con la cartera en la mano para ver si su madre había escuchado algo. Pero esta seguía tirada en la cama con la cara prácticamente cubierta por las sábanas. Entonces cerró la puerta del dormitorio, volvió al pasillo, se paró al lado de la vecina muerta y la miró con curiosidad. Nunca la había visto en esa posición ni con ese gesto de calma. Le pareció una absoluta desconocida. La sujetó por los brazos y la arrastró hacia el cuarto de servicio. Abrió un placar, acomodó a Beba y cerró la puerta del placar. Ese día Mónica tenía que rendir un examen en la facultad. Robby, que ya había aprobado esa materia, la acompañó. Sin embargo, poco antes de entrar, ella dijo que se sentía mal y que quería volver a su casa. En el camino pararon en un bar para tomar un té y Mónica le contó todo a Robby, que acababa de matar a su vecina. Ni por un momento Robby pensó que se trataba un chiste. Conocía demasiado bien a su novia y admitió claramente que ésta decía la verdad. Ya en la casa, Robby fue directamente a la habitación de servicio. La misma Mónica abrió la puerta del placar. Su novia lo abrazó y le dijo que pensara en algo, mientras ella iba a darle de comer a su mamá. Robby hizo la denuncia esa misma tarde. Le dijo a Mónica que iba a hacer un trámite y fue directamente a una comisaría. Mónica fue detenida, acusada de homicidio simple. Al momento de su detención pidió que la autorizaran para ir al velorio de su vecina. Se sentía mal porque a quien quería matar realmente era su madre y no Abeba. Finalmente la condenaron a 11 años de prisión y salió en libertad a fines de domingo. y 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